...mando 99 audiencias de descargo para otros tantos miembros de la policía que por una razón u otra han presentado debilidad en la evaluación, en la práctica de las pruebas de confianza. Cuando hablamos sobre esto, ¿bajo qué criterios, abogado? Pues los criterios tienen que ver con las pruebas que se practican, que son de carácter toxicológico. Puede ser que encontráramos algunas personas que tienen ahí positivo en el consumo de drogas o de carácter psicológico, personas que no tienen la aptitud derivada de su situación personal para estar al frente de las funciones policiales o personas que no tienen la idoneidad requerida porque han presentado indicadores de haber mentido a las preguntas relacionadas con su vinculación con órganos o grupos delincuenciales, etc. Entonces nosotros cumpliendo el debido proceso, practicamos la audiencia de descargo a esos miembros de la policía. Previamente los citamos en los diferentes puntos del país en donde se estén desempeñando. ¿Abogado, la mayoría, qué pruebas reprobó? Bueno, una de las pruebas que sin duda presenta indicadores de mayor reprobación es el polígrafo. Porque en el polígrafo, como una tecnología nueva, pues mucha gente ha presentado fallas en el mismo, en tanto que han mentido cuando han respondido a las preguntas que les han hecho los expertos en relación con la vinculación que puedan mantener con agrupaciones o grupos delincuenciales o que han filtrado información o que han tenido beneficios ilícitos derivados del desempeño de su trabajo. ¿Abogado, qué va a pasar si ellos no se presentan a su respectiva audiencia? Pues el procedimiento es muy sencillo. Si no tienen una causa justificada por la cual no comparecen al acto de la audiencia, entonces nosotros lo declaramos como tal y pasamos el reporte con un dictamen técnico desfavorable a la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad, que es donde se resuelve lo pertinente. ¿Qué representaría un dictamen desfavorable para estos miembros presentado ante la Secretaría de Seguridad, abogado? Falta de idoneidad en el desempeño de la función policial de que está responsabilizado y por consiguiente la sanción que le corresponde es la separación de la policía. Abogado, ¿todo esto continúa en el marco de la depuración policial? Así es, la depuración es un proceso permanente y está contemplada en la ley de esa manera porque la depuración contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad. Además de eso, como corolario de este trabajo, también estamos aplicando pruebas de confianza a los que aspiran a ser policías.